Surgí en la playa con mi mujer y con mi hija. Estaba viendo a mi hija jugando ahí en la arena. Yo obviamente tenía una latita. Claro. Donde tiraba ahí la colilla junto con mi mujer. Y de repente la veo a mi hija, que tenía dos años en su momento. Llevándose. Lleno de colillas, sí. Y acto seguido, mi sobrino más chiquitito, con una colilla como si ya fuera fumador, ¿no? O sea, algo cómodo y que vos lo puedas transportar a todos lados. Chiquito, es práctico. Lo podés poner en un bolsillo, lo podés poner en la cartera. La verdad que la aceptación es muy buena. La próxima instancia va a ser esa, que va a haber un GoHippo de tamaño gigante. De que también la gente diga, ah, mirá, es el mismo que vos usás para tirar la colilla. Bueno, entonces acá lo tenés que descartar. No es tan difícil. Creo que con GoHippo estamos apuntando a eso, a que la gente tome el hábito. Quizás tirás una colilla y decís, ah, y no la tiré. Y no lo volvés a hacer.